Buenas tardes compañeros, nos encontramos en la comunidad de San Juan Evangelista, en el municipio de Tlajomulco, y estamos con una familia que necesita su apoyo. Estamos con Perla y con Juan Francisco, son una pareja de esposos que actualmente está en espera de su segundo hijo y se encuentran en una situación desesperada porque Perla tiene ya casi los nueve meses de embarazo y padece isquemia cerebral, una enfermedad que le ha complicado el poder pararse de su cama y Juan Francisco se ha visto obligado a cuidar de su esposa ante la falta de algún familiar que pueda cuidar de ella mientras él trabaja. Entonces, Perla, que nos platiques, ¿qué es tu padecimiento? ¿Cómo te hace sentir? ¿Y cómo han sido estos meses para ti? Pues es una enfermedad que no puedo caminar, no tengo debilidad en mis pies y mi cabeza no la puedo sostener. Ya casi ya tengo un año así, enferma, y pues me da pendiente lo del embarazo también. Ya falta poco para aliviarme. Nos comentabas que debido al embarazo tuviste que descontinuar el tratamiento de la isquemia cerebral. ¿Qué te dijeron los doctores? Pues no me han dicho así bien, bien, bien nada, hasta que ya yo como me alivie, ahí se va a decidir a ver qué me van a hacer, pues, qué es lo que, el procedimiento que va a pasar, no sé. ¿Cómo te sientes de estar en esta situación de que Juan Francisco pues haya tenido que dejar de trabajar, él no tenía algún familiar cerca? ¿Cómo te hace sentir todo esto? Pues ya casi al dar a luz. Pues mal, porque él ya tiene casi un año que no trabaja por estar así cuidándome, ¿no? Me siente bien feo estar así nada más en la cama de mi otro embarazo, no me la pasé así. Nada más en este, he estado así ya casi un año. Juan Francisco, platícanos cómo afecta a la familia el que durante ya casi el año no hayan percibido ingresos a causa de que tienes que cuidar de Perla, no tienen algún familiar que los ayude, ¿cómo les ha afectado económicamente? No, pues sí afecta mucho, pues, porque ahorita nos está apoyando mi hermana, gracias a Dios, a ellas dependemos y, pues, pues, sí me desespero mucho porque no hay yo ni qué hacer a veces, pero, pues, tengo que salir adelante por ella y por mí, porque también me ocupa. Nos comentaban que en ocasiones no hay ni para comer, o sea, que realmente están en una situación complicada. Sí, de hecho, sí, de hecho, pues, hasta mi hermana se quedó sin dinero, pues, y hemos pedido feo en las tiendas y todo, y hasta eso sí nos subían y todo. Claro que, pues, ella, pues, llega a pagar y ya otra vez comenzamos de nuevo. Bueno, pues, Juan Francisco, Perla, el Grupo Multimedios les trajo unas despensas para que puedan salir del apuro, son algunos alimentos esenciales, básicos, que les pueden ayudar un par de días. Pero, pues, aquí hacemos la invitación a la gente que quiera donar a todas las personas de buen corazón que quieran apoyar a esta pareja. Juan Carlos, ¿cómo pueden hacerlo? Pues, yo tengo una cuenta de nómina donde trabajaba antes, todavía está activa. La cuenta es 49, 15, 66, 44, 52, 78, 90, 42. Es de Banorte. Y está tu nombre, ¿verdad? Está mi nombre, de Juan Francisco. Que seguramente ya les estarán apareciendo estos datos en pantalla, si no se los vamos a pasar. Repetimos la cuenta, 49, 15, 66, 44, 52, 78, 90, 42. El Banco es Banorte, a nombre de Juan Francisco Rodríguez Mares. Y un teléfono, porque también es muy válido que la gente tal vez quiera hablar con ustedes directamente para asegurarse que la situación es real. Entonces, ¿a qué teléfono pueden comunicarse? Es 33, 34, 82, 72, 28. Muy bien, pues ahí el llamado a toda la gente que les sobre algo en su casa, alimentos en buen estado, no perecederos, que los done, que se anime a donar a esta familia, que repetimos, vive en una comunidad de Tlajomulco que se llama San Juan Evangelista. En caso de que ustedes no puedan traer alimentos, si es que quieren donar despensa, Grupo Multimedios puede ver la manera en hacer llegar estas despensas. Pero, pues, hay la invitación para que donen. Sí, pues, invito a todas las personas, pues, que se pongan en mi lugar, pues, que sí está muy difícil, así como la estoy pasando yo. Y, pues, más que nada, pues, queremos tratar de salir adelante día a día. Perla, ¿qué le podría decir a la gente para que se anime a donar? Sí, pues, que si me ayudan, por favor. También, como ya saben, ya me voy a aliviar casi, ya no tengo cosas para cuando me alivie, pues. Aunque sea ropa, pues sí, ropa que no ocupen chiquita, es niña, voy a tener una niña. Y, pues, con lo que puedan, lo que sea es bueno. Pañalitos, ropita. Sí, pañales, ropa, lo que sea, lo que sea, pues, ya de poquito a poquito. Muchas gracias, Perla. Pues, también ahí la invitación, yo creo que todas las personas que han tenido un bebé, es muy común que quede la ropita, que ya no se usa. Si tienen ropa que está en buen estado, que sea de niña, pues, también pueden donarla. Repetimos, si no pueden hacerla llegar hasta acá, pues, Canal 6 se encargaría de traerla. Pero, pues, ahí el llamado y el exhorto a toda la gente, compañeros.